Historia de la Televisión Marplatense presenta El gobierno de las Fuerzas Armadas ha realizado grandes obras como el mayor aporte de hoy a la grandeza futura de la nación. Complejo Hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados. Esta obra trascendental transformará la fisonomía de la Patagonia aportando el caudal de energía que requiere el progreso argentino. Este complejo genera 1.650.000 kilovatios de potencia y provee al regadío de un millón de hectáreas de tierra cultivable. Torres conductoras de energía como mangrullos de esta nueva conquista. Las Fuerzas Armadas y la ciudadanía unidas para levantar una nación al nivel de las primeras del mundo. Plan Nacional de Obras de acuerdo con un país que avanza. Muchas gracias y hasta el próximo video.